Son las 5 de la mañana, estamos en una de las entradas del Parque Tecnológico de Andalucía informando a los trabajadores y a las trabajadoras sobre la reforma laboral y de su derecho a huelga e intentando impedir que los empresarios del PTA coaccionen a los trabajadores y les impidan ejercer el derecho a huelga, que es un derecho constitucional reconocido. Estamos súper protegidos, como podéis ver no paran de llegar lecheras de la Policía Nacional vamos a un detenido por piquete y parece ser que es la orden que desde el gobierno del Partido Popular se le ha dado a la policía, que no vayan identificados y que metan miedo deteniendo sin ningún tipo de criterio a gente que lo único que está haciendo es defender su presente y defendiendo el futuro de su hijo y de su hija.